Posgrado de Universidad Mayor presenta Seguramente en las últimas semanas frente al veredicto que se dio a conocer del caso Bombas he escuchado mucho hablar de esto, pero tal vez hay varias cosas, varias aristas, varios hechos puntuales de esta causa que tal vez no son de común manejo. Es parte de lo que queremos aclarar hoy. Sean bienvenidos a esta mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Estamos con Miguel Soto Piñeiro, abogado penalista, profesor de este ramo en la Universidad de Chile y defensor en el caso Bombas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre, los saludamos desde la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago en Alameda con 18. Aquí instalamos nuestra mesa para dialogar y debatir sobre distintos temas. Recientemente terminó, algunos dicen que una parte, pero en términos generales ya hay un veredicto en el caso Bombas. Queremos conversar al respecto, aclarar algunas dudas, entender algunas de las aristas que han llevado a este caso a ser tan controvertido y a generar tanta polémica y comentarios. Estamos con Miguel Soto Piñeiro que hoy nos acompaña, abogado penalista y defensor de dos de los implicados en esta acusación. Vamos de lo general a tal vez los detalles. ¿Cuál es su sensación en términos generales o su análisis frente a un caso que llevó tanto tiempo y que terminó también con un fallo, con un veredicto, que si bien es cierto era algo para muchos esperado, hace pensar, ¿habrá sido llevado esto de manera correcta? A ver, yo le diría, como dijo el molinero, hay jueces en Berlín. Lo que explica lo que fue el resultado final del caso es que los tribunales cumplieron su función. No fueron excepcionales, no es que hayan hecho nada sorprendente, sino que cumplieron rigurosamente lo que era su función. Y frente a los antecedentes probatorios que se les entregaban en cada momento del juicio, eso inevitablemente tenía que llevar a un veredicto como el que se dictó, tenía que llevar a que dejaran en libertad a los imputados como los dejaron, tenía que llevar a cada una de las resoluciones que se produjeron en el decurso del juicio. Que haya jueces que cumplan la función de jueces es algo muy improbable, que los arreglos institucionales tienen que hacer probable. La naturaleza humana tiende a obnubilar una función de imparcialidad como la que requiere un juez. Los arreglos institucionales tienen que asegurar el grado de independencia que permita esa imparcialidad. Entonces yo creo que el diagnóstico genérico es de complacencia, en el sentido que los tribunales cumplieron su función. Desde el punto de vista de la justicia. Claro, justicia es una palabra muy grande, pero desde la perspectiva de que supieron aquilatar adecuadamente el peso jurídico de cada uno de los antecedentes que en cada momento se le presentaron. Abogado, de alguna manera uno ha escuchado muchas veces este término por ahí, porque desde el punto de vista del público uno, claro, ve muchas cosas en la televisión y qué sé yo, y se habla de esto de sentar precedente. Y tenemos claro, me corrige si no es así, que de acuerdo a nuestra jurisdicción o a nuestra legislación, no existe esta posibilidad de ir sentando precedente, sin embargo, sí se puede apelar a que la justicia sea impartida o que los veredictos sean impartidos en la misma manera en la que se hizo en un caso anterior, que podría ser similar a esto. ¿De qué manera este caso, con todo lo que ocurrió, con pérdida de prueba, con tantas cosas que ya vamos a ir desgranando en adelante, sienta un precedente o es importante en nuestra historia reciente? Yo creo que, de nuevo, los jueces cumplieron su función en una forma que debería ser señera para casos semejantes. Primero, conlleva una muestra de que es necesaria una sana desconfianza de los jueces hacia lo que les presenta el Ministerio Público. Hay muchos lugares en que todavía los jueces siguen subvencionando al Ministerio Público o dándole una credibilidad por entender que no persiguen intereses mezquinos. El que es acusado de un delito tiene motivo para mentir. El fiscal que lo acusa no debería tener ningún motivo para inculparlo indebidamente. Eso llevaba a darle credibilidad a todo lo que presentara el Ministerio Público. Casos como este ponen de manifiesto que los arreglos institucionales en un Estado de Derecho suponen una sana desconfianza de la magistratura hacia lo que hace el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el abogado Miguel Soto Piñeiro acerca de este caso Bombas que ha tenido bastantes aristas que son importantes de entender, de comprender, de analizar, por cierto, de poner sobre nuestra mesa de diálogo. Así que nos separamos un instante, pero regresamos. Ya regresa Mesa de Diálogo. Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Como siempre saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes ven a través del Mostrador TV, en medio en el que llegamos hasta ustedes y que nos acompañan, como siempre, desde la Conquitería Torras. Conversamos hoy con Miguel Soto Piñeiro acerca del caso Bombas. Llama poderosamente la atención, dentro de muchas cosas de este caso, el que se pierdan tantas pruebas. ¿Esto es normal? No, no es en absoluto normal, pero habría pasado desapercibido de no ser por la labor de la defensa y la disposición del juez. Nosotros teníamos indicios que una prueba había desaparecido. Eran 7.500 pruebas. Entonces, en ese fárrago de prueba, podía pasar desapercibido. Entonces, le pedimos al juez que en ese momento veía la admisión de las pruebas, examinar todas las pruebas. Y él dispuso una sala del tribunal y dispuso que el Ministerio Público trasladara desde sus bodegas todas las pruebas a esa sala del tribunal y dispuso una semana para revisar las pruebas. Y así pudimos contatar que muchas pruebas se habían perdido. La gran mayoría se perdieron. Este caso lo investigaba originalmente la Fiscalía Oriente. De la Fiscalía Oriente fue trasladado a la Fiscalía Sur. Y en el paso de la Fiscalía Oriente a la Fiscalía Sur desaparecieron las pruebas y hay constancia de que algunas fueron destruidas, lo que constituye una grave irregularidad. Hace poco, no recuerdo exactamente el caso, a lo mejor usted se acuerda, pero saltó bastante fuerte en términos públicos justamente el que se destruyeran muchas pruebas por error de un correo electrónico que daba cuenta de un caso que se había cerrado y que en realidad era un error, no se había cerrado. Y que por lo tanto existía, y nos enteramos en ese momento, una normativa que implica que una vez finalizados los casos, las pruebas se destruyen. Y si hay que reabrir un caso, ¿cómo se hace? Una vez finalizado definitivamente un caso, por sentencia firme o ejecutoriada, lo incautado se devuelve y lo demás se destruye. Eso pasó en la causa contra Salvador Mansur por un fraude tributario de cierta envergadura, lo que llevó incluso a sugerir proponerle un procedimiento abreviado. Es el otro caso y el tercer caso donde se extraviaron antecedentes fue en el caso del registro civil. Cierto, también. Lo que determinó el sobresedimiento temporal del caso. Estas son algunas de las aristas dentro del caso Bomba, pero otra de ellas, y que también ha sido de las más comentadas, es el que se haya tratado de sacar, justamente por decir que no eran imparciales, algunos de los jueces que estaban llevando justamente adelante este proceso. Y en algún minuto también se tomó como una vuelta de mano el que hubieran sido parte de sus jueces, los que les tocó hacer este interrogatorio al ministro del Interior, que por cierto ya leí en sus declaraciones que fue completamente inútil. Esa es mi posición. A ver, no es la primera vez que tratan de inhabilitar jueces. La actitud del Ministerio Público ha sido siempre atacar a los jueces. Un proceso penal se ve ante dos tribunales distintos. Primero, ante un tribunal de garantía integrado por un solo juez que ve toda la etapa de investigación y la preparación del juicio oral, de otro tribunal de juicio oral integrado por tres jueces. Al tribunal de garantía, cuando se estaba haciendo la audiencia para resolver qué pruebas quedaban y cuáles salían, ya se intentó inhabilitarlo. Se presentó una queja disciplinaria y se presentó una solicitud de inhabilidad. O sea, cada vez que un juez cumplía su función, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior reaccionaban con estas vías accesorias de intentar una inhabilitación. Y después, al cabo de cinco meses y medio de juicio, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior trataron de inhabilitar a los jueces del tribunal oral, alegando que ellos habían emitido opinión sobre lo que iba a ser objeto de la sentencia. Eso fue conocido por la Corte de Apelaciones, que rechazó esa inhabilidad y condenó en costa tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio Público por lo infundado de su solicitud. La idea no era tanto inhabilitar a los jueces como tratar de anular por el lado el juicio. Si usted inhabilita a los tres jueces, anula todo lo que ellos habían hecho. El proceso en el fondo está en ese momento. Hasta ese momento. ¿Y eso había implicado tener nuevos jueces y empezar de cero? Empezar un nuevo juicio desde cero. Eso era lo que pretendían hacer. Fue lo que pretendieron hacer tanto. La audiencia de preparación de este juicio duró siete semanas en que se estuvieron revisando una a una las pruebas para establecer si eran pertinentes, si eran repetitivas o si habían sido obtenidas con infracción de garantía. Y como les excluyeron alrededor de 4.500 pruebas, trataron de anular también esa gestión. Miguel, ¿y cómo se explica usted o cómo analiza usted justamente el hecho de que se haya intentado hacer esto, de que en distintas ocasiones y por distintas maneras se haya tratado de anular este juicio? ¿Esto es porque finalmente el Ministerio del Interior también se metió en un zapato chino al que después no supo salir? Son triqueñuelas. Ellos sabían o intuían que lo que estaban haciendo no los llevaba a buen puerto. Y como siempre es más fácil echarle la culpa al empedrado, arremetieron contra los jueces sin darse cuenta que el mal resultado que estaban obteniendo era producto de un trabajo desprolijo, voluntarista, sin sustento probatorio en los hechos que se trataba de demostrar. Bueno, cuando hablamos de usted, Miguel Soto Piñeiro, estábamos hablando de quien está defendiendo a, o quien estuvo defendiendo en este proceso, a Candelaria Cortés Monroy y a Francisco Solar Domínguez. ¿Cómo llegan ellos justamente a vincularse con usted? Bueno, yo defendí originalmente a Candelaria Cortés Monroy Infante. Ella estaba acusada tanto de ser miembro de la asociación ilícita como de participar en la colocación de una bomba. Yo llegué a defender a Candelaria Cortés Monroy porque un muy buen amigo mío es muy amigo del padre de Candelaria. Entonces mi amigo me dijo, ¿por qué no ayudas a mi amigo, a la hija de mi amigo? Los conocí a ambos y asumí la defensa de Candelaria. Candelaria nunca estuvo presa. Desde la primera audiencia ella quedó en libertad. Y posteriormente se dictó a su respecto un sobreseguimiento definitivo. Tanto como miembro de la asociación ilícita, por la asociación ilícita lo sobreseguieron definitivamente a todos. ¿Cómo? Como colocadora. Fue la única colocadora sobreseguida definitivamente porque por la colocación siguieron al juicional. Cuando se produce el sobreseguimiento definitivo, quienes tenían la defensa de Francisco Solar Domínguez me invitaron a colaborar también con esa defensa. Considerando que ya conocía perfectamente el caso. Considerando que ya conocía perfectamente el caso y que además ya me interesaba saber qué iba a pasar para adelante, me incorporé a la defensa de Francisco Solar Domínguez. ¿Exactamente dónde está para usted el atractivo en este caso? A ver, era un caso complejo por el volumen de pruebas, por la gravedad de las imputaciones. Si imputar un delito terrorista importa una pena que parte en 10 años y un día. A Francisco Solar Domínguez le imputaban la colocación de tres bombas. Por lo tanto le estaban pidiendo una pena de 18 o 20 años. Una pena tan grave en un caso con tantas pruebas y con tantos requisitos procesales resulta un caso profesionalmente bonito, atractivo. Y en ese sentido ya conociendo los hechos del caso era atractivo seguir en él. Se hablaba de la colocación de bombas, la asociación ilícita y el tema del financiamiento también generó bastante polémica. Del financiamiento de estas operaciones en el fondo, como os puede mostrar. Pero ¿cuál es el financiamiento? ¿Usted sabe en qué consistía el financiamiento? Cuéntenos. Hay un ciudadano italiano, Simone Tellaro, que hacen unos bingos o unas cosas por el estilo en Suiza y reúnen dinero. Ese dinero lo mandan para las bibliotecas que existían en las casas Ocupa y para organizaciones que ayudaban a los que ellos denominan presos políticos. Y eran 950 euros. O sea, la cantidad de dinero usada para el financiamiento del terrorismo era 950 euros. De esos 950 euros no se pudo acreditar que ni un peso hubiera ido a la instalación de bombas. Porque las bibliotecas existían y la ayuda a los presos también. Pero no es solo eso. Sino que los mails intercambiados con este Simone Tellaro aparecen de la nada. Según el jefe de la Dipolcar, se acerca a él un informante secreto cuyo nombre se niega a dar y le entrega impresos los tres mails. Eso es una ilegalidad. No puede entrar una prueba a un juicio de esa forma. ¿Por no saber de dónde proviene? ¿Por la veracidad de ese testimonio? Por no saber testimonio y además cómo lo obtuvieron. Si es un delito intervenir el correo electrónico de otra persona. Además de esos tres mails, solo uno decía que él era el destinatario. Los otros dos eran a nadie, de nadie. De nadie. Ese era el financiamiento del terrorismo. Miguel, si uno escucha esto en términos simples, suena bastante ridículo. Sí, es absurdo. Pero los dos acusados de financiamiento del terrorismo se pasaron nueve meses presos por la acusación. Y entonces, ¿qué es lo que se buscaba demostrar con esto? Seguir adelante en un caso con este tipo de prueba era un caballito de batalla que quería sacar adelante el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. ¿Por qué? A ver, yo creo que ahí hay que remontarse. Hay que remontarse al inicio del caso. Empiezan las colocaciones de bomba y después de que fueron investigadas por fiscales aislados, se decide nombrar al fiscal regional de la zona oriente, Javier Almendari, como fiscal a cargo del caso. Entonces, él forma un equipo de fiscales que se dedican a la investigación de este caso con la Dipolcar fundamentalmente y con Carabineros, aunque también hubo un equipo de investigaciones. En un momento determinado, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinspepper, sale por televisión diciendo que reclamaba porque esta investigación no tenía resultados. A los dos días, el fiscal nacional nombra a Alejandro Peña en reemplazo de Javier Almendari. Peña, además de ser un fiscal regional absolutamente mediático, se caracterizaba por su audacia. Estas grandes operaciones de droga donde entraban a una población, echaban abajo con combos las puertas y al final detenían a tres personas. Espectacularidad dentro de los operativos. Pero no lograba, pero aparecía en la televisión. A los dos meses, Alejandro Peña, sin haber reunido una sola prueba nueva. A diferencia de lo que se había hecho Almendari. Lo que Almendari había reunido. Lo que hizo Peña fue pedirle a los mismos Carabineros que hicieran análisis de interrelación de la prueba existente. O sea, no reunió ni una prueba nueva, sino solo análisis... Para tratar de vincularlas. ...de inteligencia policial. Con esos antecedentes, formaliza y somete a prisión preventiva a los imputados, manteniendo un porcentaje importante de la investigación reservada. O sea, secreta para los abogados de la defensa. Con una investigación secreta de 43 tomos, era muy difícil que la defensa asumiera... La defensa en sí. La defensa en sí. Además, Peña, toda esta investigación había sido llevada por Almendari en el octavo juzgado de garantías de Santiago. Corte de apelaciones de Santiago. Peña lleva a la formalización y el pedido de prisión preventiva a un juzgado dependiente de la corte de San Miguel. Que es donde él era local. Colgándose de una bomba, no de las primeras, sino de una muy posterior. Entonces estaba en su terreno, en una corte que él conocía donde los conocía. Peña actuó con indudable voluntarismo. Hay presión política. El ministro del Interior, conocida las formalizaciones y las prisiones preventivas, da por buena en declaraciones públicas toda la investigación de Peña. Quien se embarcó en esto fue Peña. Estaría ya Peña discutiendo su posible traslado como trabajador al Ministerio del Interior al momento de acusar, y eso lo demostró un sumario hecho por el fiscal Andrés Montes. Él ya estaba en conversaciones para su cambio de trabajo, para trasladarse al Ministerio del Interior. Pero si hay un responsable de todo esto, el original es Peña. El sobreviniente es el actual fiscal regional sur, que al momento de resolver sobreseer la asociación ilícita, no lo sobreseyó a todos. Lo razonable habría sido no llegar nunca a un juicio oral. Porque, pero sí, había pruebas tan increíbles como esta de los financistas y sus presuntas... Habían pruebas como una bolsa de Pasa. ¿De Pasa? De Pasa. Que se incautó en alguna casa Ocupa, entonces... ¿Qué demostraría la bolsa de Pasa? Ah, no sé, por eso... Problema de memoria en algunos de los implicados. No, si era... Y pruebas que no conducían a ninguna parte. Un póster del MIR que protestaba contra la Agencia Nacional de Inteligencia y la señalaba como seguidora de la DINA. Pero decía, si usted está en desacuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia, llame al Ministerio del Interior por teléfono y manifieste su desacuerdo. Ese era el tipo de libros como este libro de Tomás Mulián, ¿cómo se llama la...? ¿Y pero no había ninguno así de arme una bomba en su casa en tres minutos? Había libros que enseñaban cómo portarse folletos, que enseñaban cómo portarse en protestas callejeras y cómo hacer una bomba Molotov. Pero esos estaban incautados en espacios comunes de las casas Ocupa. Había otro, un listado que contenía los materiales para hacer una bomba de pólvora negra, pero no señalaba las proporciones tampoco. Era un cuaderno en que estaban escritos... Esa era la solidez de las pruebas. Estamos conversando con Miguel Soto Piñeiro, vamos a hacer un nuevo alto en esta mesa de diálogo, abogado defensor del caso Bombas, de quienes habían sido imputados, seis de ellos, y que, por cierto, ya tienen un veredicto y que se terminó con la absolución de todo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más tercer y último bloque de nuestra mesa de diálogo, instalados conversando a través de El Mostrador TV en la confitería Torres, acerca del caso Bombas. Antes de seguir adelante, debemos saludar a la Universidad Mayor, donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Todo en posgrados de la Universidad Mayor. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en la Universidad Mayor. Miguel, se habló en algún minuto de la diferencia que habría ocurrido en términos del veredicto en el caso de estos imputados, en el caso Bombas. Si es que, en vez de haber sido esto como por el lado del terrorismo, esta ley antiterrorista, ¿se les hubiera acusado justamente de la colocación de Bombas? No estoy segura de lo que estoy diciendo en términos legales, pero es que bajo la tipificación de incendio. En un caso de incendio, no. Lo que ocurre es que la calificación como terrorista requiere la finalidad de la que hablábamos antes. Excluida la finalidad, ¿qué es lo que queda? Quedan delitos de daño, de destrucción. Las bombas que fueron puestas y que explotaron. Y que destruyeron cosas. Había una bomba que era un artefacto incendiario. Esa sería un incendio. Y un barrendero resultó con trauma acústico. Porque encontró la bomba que se había puesto frente a la ANI, la puso en su carro, de estos que usan los barrenderos, la llevó una cuadra más allá, la bomba estalló, le rompió el carro, y él quedó con trauma acústico. Entonces eso podría ser un delito de lesiones. Que son los delitos que estimó concurrentes el tribunal. Pero en todo caso estimó a la vez que no había prueba de que quienes estaban acusados fueran los autores de esos delitos. Por eso usted decía que en un proceso penal se trata de acreditar los hechos ocurridos y quienes los provocaron. Y quienes los provocaron. Se trata de acreditar que el hecho existió, que merece tal calificación jurídica y que una persona determinada realizó la acción o la omisión o incurrió en la omisión constitutiva del hecho. Al inicio de esta mesa de diálogo, a propósito de cómo funcionan en el fondo las cosas, usted elogiaba bastante el tema de los jueces en el sentido de cómo tal vez se había llevado adelante este caso. Bueno, primero los jueces decidieron trasladar la competencia a donde naturalmente correspondía y sacarlo del ámbito de la Corte de Apelaciones de San Miguel y traerlo a la Corte de Santiago. Después un juez decidió eliminar el secreto de la investigación permitiendo a las defensas conocer qué es lo que se investigaba. Después la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, uno a uno fue echando abajo las prisiones preventivas y dejando en libertad a los imputados. Lo que siendo imputados por delitos tan graves ya era un indicio poderoso de la seriedad de esa imputación. Y de lo que podría ocurrir al final. De lo que es lo que terminó pasando. Después el juez de garantía que conoció de la audiencia de preparación del juicio oral eliminó 4.500 pruebas por haber sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales por ser absolutamente impertinente o por ser pruebas repetidas. Después la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó todas esas exclusiones de pruebas. Después el octavo juzgado de garantías conoció la petición de sobreseguimiento y condenó en costas al Ministerio Público por una acción infundada. Después el tercer tribunal del juicio oral empezó a conocer de una cosa muy difícil. A ellos les llegó una acusación por asociación ilícita colocación de bombas y financiamiento con prueba de asociación ilícita de colocación de bombas y de financiamiento pero ellos ya sabían que la asociación ilícita estaba fuera entonces tuvieron que hacer una nueva depuración de la prueba que podía presentarse en el juicio oral lo que no era fácil porque toda la acusación estaba construida hacia la asociación ilícita. Una sala de la corte de apelaciones rechazó la inhabilidad de los jueces y el tercer tribunal del juicio oral dictó un veredicto contundente en que a lo menos tres cosas no habían sido alegadas por ninguna de las defensas. Las defensas habían alegado que no eran delitos terroristas pero no habían alegado que podían ser otros delitos eso lo destacó el tribunal las defensas habían puesto de manifiesto en el Consejo de Defensa del Estado se puso un artefacto que no explotó las defensas habían puesto de manifiesto en los interrogatorios que no se le había hecho ningún peritaje al polvo contenido en ese artefacto porque si no explotó uno podría decir a lo mejor nunca iba a hacerlo y no era nada pero la defensa que puso de manifiesto esto no se dio cuenta de la importancia de su descubrimiento en seis meses de juicio con 200 testigos aún no se pierde de vista pero el tribunal no lo perdió de vista y señaló que no se había aprobado que ese polvo fuera pólvora y que por ende no se había aprobado que ese fuera un artefacto explosivo sería parece una bomba pero no tenemos claro si es o no para nada y eso es obligación del Ministerio Público y el tribunal hay un principio en el proceso penal que es el de congruencia el tribunal el tribunal solo puede dictar sentencia sobre los hechos comprendidos en la acusación es una garantía del derecho a defensa si me acusan por X yo me defiendo de X y la sentencia se dicta sobre X pero en la acusación se decía que la bomba de la Agencia Nacional de Inteligencia había estallado en la Agencia Nacional de Inteligencia eso decía la acusación del Ministerio Público pero el Ministerio Público probó que el barrendero había tomado la bomba la había puesto en su carro y la movió media cuadra más allá entonces ese lugar de la explosión quedaba fuera de la acusación son tres cosas que no habían sido alegadas por ninguna defensa pero que sí fueron tomadas en consideración por el tribunal bajo esta misma mirada entonces a su juicio y entendiendo que está del otro lado pero el trabajo del Ministerio Público parece que no fue el mejor el trabajo del Ministerio Público fue superficial falto de seriedad poco diligente poco preciso y fue chapucero por usar una expresión suave en una acusación tan grave como un delito terrorista uno espera prueba sólida contundente que se desenvuelva naturalmente en el juicio aquí todo era un parto llegaba un testigo y eran interrogatorios de días y días para tratar de sacarle algo que fuera útil hubo testigos que se demoraron dos semanas declarando por el interrogatorio del Ministerio Público que no lograba que dijera nada que fuera pertinente el director de Dipolcar no sabía la diferencia entre el MIR y el MAPO Lautaro la dirección de inteligencia de la policía de carabinero le preguntaron conoce usted la diferencia entre el MIR y el PAMO Lautaro no yo seguí un magíster en ciencia política pero eso no lo sé Miguel tratando de llegar un poco a algunas conclusiones tomando en cuenta todas estas estas cosas que hemos visto sobre esta mesa todo lo que lo que se ha arrojado en términos justamente de la falta de seriedad para llevar adelante este caso uno podría entender que funciona en Chile la administración de la justicia o no yo creo que la labor de los tribunales que son los que administran justicia en este caso fue impecable en ese sentido la administración de justicia en sentido estricto funciona ahora la administración de justicia en sentido lato que comprende la labor de la fiscalía si uno ha de juzgarla por este caso no funciona y arrasa derechos fundamentales de los ciudadanos sin respaldo alguno en los medios de prueba con los que cuentan ahora eso no ocurre el ministerio público es una institución especializada en la persecución penal en Chile se ha doblado la población de las cárceles desde que empezó la reforma porque tenemos una institución dotada de medios cuyo fin es perseguir penales en el grueso de los casos yo creo que el ministerio público si bien actúa con cierto voluntarismo en el sentido que son abogados les gusta ganar los juicios y por ende siempre están dispuestos a luchar por ganar pero lo hace con bastante más seriedad de lo que ocurrió en este caso se lo pregunto y para terminar justamente por eso por el respaldar o no los derechos de un ciudadano que en este caso por ejemplo fue sometido a una prisión preventiva y que a la luz de los hechos y de las conclusiones del caso terminó siendo por nada ¿va a existir por ejemplo espacio para crellas civiles considerando el que hayan sido tratados de esta manera? Hay tres días para obtener indemnizaciones civiles primero está la norma constitucional que concede indemnización por detenciones arbitrarias por error judicial que priva de libertad después hay una norma en la ley orgánica del ministerio público que establece la responsabilidad la primera responsabilidad del estado la segunda responsabilidad del ministerio público por errores en su por falta de diligencia y después existe siempre la posibilidad de demandar a los particulares involucrados en un juicio ordinario civil de indemnización en que uno demandara por ejemplo a Alejandro Peña Miguel Soto Piñeiro ha estado con nosotros conversando acerca del caso bombas le quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros ha sido una conversación muy nutritiva tratando de entender justamente un caso que sin duda va a ser seguramente estudiado y yo creo que vamos a tenerlo como referencia seguramente de muchos otros casos quiero hacerle mención también a la Feria Chile en el libro que semana a semana nos acompaña y nos envía regalos para nuestros invitados hoy le vamos a entregar los magnates de la prensa tiene que ver justamente con el tema de la concentración de los medios de comunicación en Chile medios que tuvieron bastante que ver en el caso bomba ya eso por un lado y por otro lado también algo para disfrutar la vinoteca que también nos acompaña que tiene una amplia selección de vinos y licores y que le envía este regalo Miguel muchas gracias muchas gracias por estar junto a nosotros por querer compartir por aclararnos dudas frente a este caso que ha sido tan polémico y por tener la disposición de sentarse en nuestra mesa de diario yo encantado gracias por la invitación nos vemos en la próxima chao chao